¡Toma dos! Todos los Junkies limpian su sangre con nubes de algodón, pañuelos de cochambre. Todos los Junkies tienen que telefonear cabinas abarrotadas de papel de plata remedio. Ya sabéis la verdad, el tamaño bolsina os matará. Todos los Junkies doblan la espalda. Y no va a trabajar, es el mono que lo espalda. Todos los Junkies mienten muy bien. Y es que no hay peor verdad que la que engaña a uno mismo. Ya sabéis la verdad, el tamaño bolsina os matará. ¡No! 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 Vida es marginalidad, mierda de la sociedad, un fantasma encanijado. ¡No! 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 Todos los Junkies se entran las calles de cuerpos acostados en carne de hipotermia. ¡No! ¡No! Todos los Junkies se desenganchan. Rezándole a Jesús. ¡La droga no descansa! Ya sabéis la verdad, el caballo bolsina os va a parar Gracias por ver el video